Buenos días hermanos, hoy vamos a continuar con nuestra serie formando una cultura cristiana y vamos a meditar algunos pasajes, el primero va a ser Salmo 35 A muchos les gusta ser diferentes, ha llegado casi a ser una moda hoy vestirse o verse diferente Pelos teñidos, cortes de pelo diferente, ropa diferente, tatuajes, piercing de una forma u otra Claro, cuando todo el mundo hace lo diferente ya no es diferente, ¿verdad? Ya cuando vemos pelos rosados, ya hay tantos que andan así o ese tipo de cosas, ya no es diferente Entonces, bueno, yo no sé cómo, qué más podemos inventar, ya todo llega a ser moda Pero quiero decir, si usted quiere ser diferente, joven, muchas veces pasamos por esa etapa que queremos ser diferentes, queremos expresar nuestra individualidad ¿Sabe qué? Los únicos que pueden ser diferentes en este mundo, los únicos son los que han recibido una naturaleza nueva por Jesucristo Son los únicos, tú quieres ser diferente, siga a Cristo y serás bien diferente Dijimos el domingo pasado que una cultura cristiana requiere que la palabra de Dios sea el centro de todo tema Y cuando es así, vamos a encontrar que varias áreas de nuestra vida se conforman al corazón de Dios Cuando usted pone la palabra como centro, encontrará que muchas áreas de su vida se conformarán al corazón de Dios En este mensaje, hoy, vamos a ver lo que tiene que producir la palabra de Dios en nuestras vidas Cuando colocamos esa palabra en primer lugar, vamos a ver lo que ella hace en nuestras vidas La forma en que la palabra nos lleva a formar una cultura radicalmente diferente a la cultura que nos rodea La palabra de Dios, como tema de hoy, la palabra de Dios efectúa un cambio profundo y radical en el cristiano formando y llevándonos a formar una cultura diferente en nuestro hogar, en nuestra vida Salmo 35 Salmo 35 termina con el versículo 28 Y después de un salmo en que David habla varias cosas de su relación con Dios Él termina este salmo diciendo en el versículo 28 Y mi lengua hablará de tu justicia y de tu alabanza todo el día ¿De qué habla usted? Usted habla de las cosas que le interesan Si a usted le gusta mucho el fútbol Mucho de fútbol usted habla Si a usted le gusta mucho la política De la política habla Si le gusta cocinar, de recetas habla Si le gusta modas, de modas usted habla Si a usted le gustan las motos De motos habla David dice Hablaré todo el día De la justicia y la alabanza de Dios Yo creo que es triste, hermanos Es triste que haya algunos cristianos tan superficiales en su fe Que no puede siquiera Entablar una conversación inteligente sobre las cosas de Dios Hay cristianos incapaces de conversar Inteligente en el tema de 30 segundos de las cosas de Dios Porque David podía y quería Porque David podía y quería conversar de la justicia de Dios Recuerden, hermanos, en Deuteronomio 17, del 18 al 20 No sé si le gustaría anotarlo Porque es importante Dios le había dicho al rey Ya en Deuteronomio, antes de haber rey Dios le había dicho para Israel Que el rey se hiciera una copia especial y personal de la palabra de Dios Acuérdese que en aquel entonces no imprimían Biblias en imprentas en masa Y todos tenían Biblias Era a manos en rollos El que pudiera tener una Biblia en aquel entonces Era cosa costosa Arduo Claro, los escribes siempre estaban haciendo copias Había copias de la Biblia en Israel Una de esas copias la tenía que tener el rey Y la tenía que tener a la par de su cama y a la par de su trono Y decía Dios, en Deuteronomio 17, del 18 al 20 La tenía que conocer La tenía que leer La tenía que tener a mano de él Para dirigir bien el pueblo David conocía bien a Dios Porque cumplió esa orden, hermanos David muchas veces en los Salmos dice Tú lees mi meditación De mañana y de tarde David meditaba la palabra de Dios Y es así que la palabra de Dios Lo llevó a ver la vida De una forma totalmente diferente A como la ve la persona incrédula David podía ver la vida De una forma teocéntrica Porque podía ver la mano de Dios Y la justicia de Dios En todo Por la palabra podía alzar su mirada Por encima de las cosas terrenales, hermanos Y podía ver a Dios La justicia de Dios La mano de Dios La voluntad de Dios Alrededor suyo Por tanto podía alabar a Dios Podía regocijarse en la gloria de Dios Su justicia, su santidad, su perfección David se regocijaba, hermanos De lo más sublime De lo que puede un ser humano ¿De qué cosas nos regocijamos, hermanos? De muchas cosas ¿Sabe qué es lo más sublime Cuando usted se regocije? En Dios En su justicia En su salvación Tener una visión teocéntrica Permitía a David Hablar de Dios Les permitía hablar de Dios David podía hablar mucho de Dios ¿Cuántos de los salmos son escritos? No sé cuántos de eso sería un buen dato saber ¿Cuántos de los salmos fueron escritos por David? No sé si fueron la mitad David tenía mucho que decir de Dios ¿Puede usted y yo Decir tanto de Dios, mi hermano? Recontar su historia de salvación Sabemos tanto lo que hizo en el pasado Podemos alabarle de la forma que David lo hacía David hablaba de Dios Su justicia Mientras otros se quejan Mientras otros reniegan Mientras otros blasfeman Seguramente en algún momento de su vida Quizás niño, quizás viejo A usted le emocionó algo mucho Y usted de eso solo hablaba Y hablaba tanto de ello Que las personas le decían No sea necio Ay va otra vez Ay no sea necio Solo de eso usted habla ¿Le ha pasado? Yo creo que a todos nos ha pasado ¿Sabe qué? Sería un honor Sería un honor Para el cristiano que le dijera Ah, ahí va otra vez Hablando de Dios y su justicia Eso sería un honor Que le dijera a usted así ¿Recuerda lo que dijo Jesús? De la abundancia del corazón Habla la boca Lo que está en su corazón Eso es lo que usted habla, mi hermano Y el corazón de David Estaba tan lleno Del conocimiento de su Dios Estaba empapado Todos los días Agarraba esa ley Y meditaba Todo lo que Génesis Éxodo Levítico Deuteronomio Los jueces Josué Sabía su Dios Pensaba en su Dios Vivía su Dios Entonces eso afectaba Todo lo que hacía Todo lo que vía Todo lo que pensaba Su boca Hablaba en la justicia Y las alabanzas de Dios Si yo le preguntara a usted ¿Qué parte de la Biblia Está leyendo ahora, hermano? ¿Qué me contesta? Y si me dice Pastor Sinceramente Ninguna Ya sé que usted Probablemente Tampoco Habla De Dios De su justicia Y de su alabanza ¿Cómo pretende usted Formar una cultura Cristiana Para usted Y su familia Si no está llenando Su pensamiento Su corazón Su mente De su Dios La palabra de Dios Es la forma principal Que moldeará El corazón Y el pensamiento Del cristiano Llevándonos A cimentar Nuestras vidas Sobre la justicia De Dios Y si usted No está pensando En Dios Meditando su palabra Hablando de la justicia Y de Dios Y su alabanza ¿De qué está pensando? ¿De qué entonces Está pensando? Y esa respuesta Es la que nos debe Preocupar Sobremanera En esta mañana La actitud De David Aquí La debemos adoptar Hermano Mi lengua Hablará De tu justicia Y de tu alabanza Todo el día Que Dios nos ayude Que Dios nos ayude Hermanos A estar tan empapado Nuestro pensamiento Corazón Que no tenemos Siquiera Que hacer este tipo De petición Porque eso va a ser Algo tan natural De toda la iglesia En cualquier momento De cualquier día De cualquier tipo De conversación Usted y yo Hablaremos Naturalmente De forma natural Porque somos Eso es lo que somos Lo que vivimos Lo que pensamos Lo que sentimos Nuestro Dios Justo Salvador Misericordioso Hermanos La cultura cristiana Se fundamenta Se forma Con base En la palabra de Dios Meditando En Dios Conociendo a Dios Y se llega A formarse Y vivirse Hablando Hablando La justicia De Dios Su alabanza En el hogar Y fuera del hogar Dice David Todo el día En cualquier momento Del día Eso es lo que yo siento Eso es lo que yo soy Eso es lo que yo voy a hablar Hermanos Fíjense Ese reto Que le lleguen A decir Ay Ahí va otra vez Un buen reto Que se quejen De oírle a usted Hablar tanto De su Dios En segundo lugar Busque conmigo Salmo 77 Salmo 77 Este salmo Escrito por Asaf Trata el sufrimiento En la vida Del cristiano Trata la angustia Él comienza Su salmo Diciendo Salmo 77 Dice Con mi voz Clame a Dios A Dios Clame Y Él escuchará Al Señor Busqué En el día De mi angustia Alzaba Él mis manos De noche Sin descanso Mi alma Rehusaba Consuelo Y así comienza Así sigue Este salmo Hermanos En un momento De profunda angustia De prueba Fuerte De Asaf Él clama A Dios Y más adelante En el versículo 12 Asaf Nos dice ¿Dónde hay yo La solución Para su Todor Para su prueba Meditaré En todas Tus Obras Y hablaré Y hablaré De tus hechos O Dios Santo es tu Camino Que Dios Es grande Como nuestro Dios Tú eres el Dios Que hace Maravillas Hiciste Notorio En los Pueblos Tu poder La cultura La cultura La cultura cristiana Enfrenta El sufrimiento De una Manera Totalmente Diferente A los Incrédulos La sociedad Alrededor Nuestro La sociedad Sin Dios Hermano Enfrenta El dolor El dolor Emocional El dolor Personal La angustia Enfrenta El dolor Con una Curita O con una Pastilla Un calmante Intenta Tapar La herida Para que no La veamos O intenta Darnos un Sedante Para que no Lo sintamos Y que es El consejo De nuestra Sociedad Incrédula Que no tiene El sentimiento De un Dios Todopoderoso Básicamente Nos dicen Tú tienes El potencial Para enfrentar Esta situación Ten calma Confía en ti mismo Procura que todo el mundo Te dé a ti tu lugar Porque tú eres El más importante En esta vida Y tú tienes que Cuidar De ti mismo Es un enfoque Totalmente Egocéntrico Suena bonito A todos nos gusta A el hombre natural Le gusta que nos digan eso El mundo solo puede Intentar calmar La angustia Con esta receta Hermano Pero es obvio Inclusive Sin necesidad De la palabra De Dios Hermano Es obvio Que esta Fórmula Que da El incrédulo No va a funcionar Porque si le dice A usted Enfóquese En usted Usted es el que Tiene el dolor En usted Usted es el que Tiene el problema Y cuanto más Usted se enfoque En sí mismo ¿Qué es lo que más ve? ¡El problema! Pero aquí vemos Que es el negocio Redondo Un negocio Redondo De los psicólogos La receta Que le dan Asegure Que usted Siga volviendo Y se ha hecho Negocio El dolor De los seres Humanos Hoy Negocio El dolor Emocional De los seres Humanos Hoy Nosotros No necesitamos Un sedante Necesitamos Cirugía Y el bisturí De Dios Primero duele Hermanos Para luego Sanar La cirugía Que ocupamos Es que Dios Corte ese Egocentrismo Lo mismo Que receta El incrédulo Es el veneno Que nos está Matando Y necesitamos Que Dios Corte el egocentrismo Hermano De nuestro corazón ¿Para qué? Para que podamos Ver la realidad Ese egocentrismo Lo que nos Tiene vendados Nos tiene enfermos Nos tiene dando vueltas Y Dios Tiene que venir Y cortar El egocentrismo Para que veamos La realidad Como es Veamos a un Dios Que está en control Dios controla La historia Y eso es lo que Asaf Termina viendo A la luz De la palabra De Dios A la luz De la cirugía De Dios Él puede expresar Meditaré ¿En qué? En tus obras Ahora entiendo Dice Asaf Ahora puedo ver Puedo ver a Dios En la historia Y lo que hizo ¿Cómo enfrenta El sufrimiento El cristiano? Como Asaf Encontrando En la palabra Las poderosas Obras de Dios La salvación De su pueblo En tiempos Pasados Hoy debemos Reconocer Que la iglesia La iglesia Misma Ha caído En un gran problema Que impide Hermanos Que la Que la forma Esta cultura Bíblica Que queremos Fomentar Y necesitamos Para enfrentar El sufrimiento La misma iglesia Se ha desviado ¿En qué? En convertir La religión En un misticismo La iglesia De hoy Ha olvidado El pasado El futuro La iglesia De hoy Se ha centrado En un tipo De un misticismo Una experiencia En el presente Nada más Solo piensa En el momento presente En algún Y fomentar Una experiencia Emocional Un Una Un éxtasis Espiritual Para el momento Y eso impide Que la iglesia Misma Pueda meditar Y aprender De lo que Dios Hizo en el pasado No pensamos En el pasado Ni como Conocemos Entender El pasado Ni nos interesa El pasado A mí me ha dicho Más de uno Inclusive Pastores No, no, no Hermano Mire Estas cosas A mí no me interesa ¿Cómo va a ser posible Si Asaf Encuentra La solución De su angustia En el pasado ¿En qué? En el Dios Del pasado Porque el Dios Del pasado Es el Dios Del presente Y es el Dios Del futuro Y ese Dios Que libró A su pueblo Estuvo con ellos En el pasado Estará con nosotros Hoy en día Hasta el fin Viene en su cabeza De Dios Mis hermanos Viene en su cabeza De lo que Dios hizo Por eso aquí Todos los domingos Abrimos El antiguo testamento Esas historias Que nadie nunca lee Y aquí vamos leyendo Capítulo por capítulo Todos los domingos ¿Por qué? Es necesario saber Es necesario saber Lo que hizo Saúl Y lo que va a ser Dios Es necesario saber esto La cultura cristiana La cultura cristiana Forma personas Que enfrentan La fricción La angustia Y las pruebas De una forma Muy diferente A la persona No creyente Ahora Como el proceso De santificación Es progresivo No es inmediato Hermano A veces Nos es difícil Poner en práctica Esta parte Y vamos A pasitos lentos Y a veces Nos echamos Para atrás Es cierto Dios nos lleva Adelante Con paciencia Porque nosotros A menudo Tropezamos Olvidamos Pecamos Y no avanzamos En línea recta Como deberíamos Entonces Hoy Hagámonos la pregunta ¿Cómo está usted Enfrentando Las pruebas Que ahorita tiene? En todo momento Alguna prueba Algún Algún problema Todos enfrentamos A veces peores A veces más livianito Pero ahorita ¿Cómo está usted Enfrentando Las pruebas Que tiene? ¿Como cualquier Persona del mundo? ¿O de una manera Diferente? Y otra pregunta Para los padres ¿De qué manera Él está enseñando A su hijo A enfrentar Las pruebas? ¿Sabe? Esta parte De la cultura Cristiana Se enseña Desde que nacen El niño Nace Pecaminoso Por más Por más que Los padres Creamos Que nuestros hijos Son angelitos No son angelitos Totalmente Perfeccionados Todavía Es más Por otro lado Pueden Tender A veces Nuestros hijos Nacen Con el deseo De que el mundo Gire alrededor De ellos Y ese espíritu De orgullo De egoísmo Se ve Muy temprano En sus berrinches Es una excelente Oportunidad Cuando su hijo Está con Con La trompa Con la lágrima De cólera Con el berrinche Por hacerle Una excelente Oportunidad De enseñarle Esto ¿Sabe cuál es La mejor forma? De enseñarle Cómo enfrentar Los problemas La paciencia La ecuanimidad Lo mismo que dijimos El domingo pasado La mejor forma De quitarle El egoísmo Del niño Llénele de Dios Llénele de Dios Entre más Mamá Y papá Le puede Hablar De Dios Lo que Dios Hizo Lo que Dios Ha hecho En la historia Lo que Dios Ha prometido Hacer Eso es la mejor Receta Para que nuestros hijos Nos sigan En este mundo Egoista El mundo Si les bombardea Hermanos Con el orgullo Y el egoísmo Es más Los videos Para jóvenes Y la Y la Cultura Pop De joven Provoca Aquella rebeldía Aquel yo ¿Verdad? Y las diferentes Modas Que estamos Experimentando En este mundo Es para que el joven Haga lo que quiera Y que nadie me diga ¿Y sabes qué está Produciendo eso hermano? Alta tasa De suicidio Aquí en nuestro país En nuestro país Alta tasa De suicidio Entre jóvenes Porque la vida No es así Es que no es así Dios está en control Y nuestra conciencia Sabe en algún momento Que yo no mando Y esos Cuando ya Llegan Sin ninguna esperanza Sin ninguna fe En Dios A entender Que ellos no mandan Se quitan la vida La mejor forma De como el padre Cristiano Pueda Llevar Quitarle los berrinches A sus hijos Es enseñarle a Dios Enseñarle a Dios Y cuando tu hijo Sepa bien Conozca bien La historia de Dios Con solo que usted dice Hijita Recuerde Cuando Dios Hizo tal y tal cosa Ya usted no va a tener Que enseñarle Toda la historia Porque ya la sabe Y solo con que usted Le recuerde Ya va a poder Hermano La cultura cristiana Promueve Produce Personas que enfrentan Las aflicciones De una forma Muy diferente Que Los del mundo En tercer lugar Busquemos en el Salmo 85 En el Salmo 85 En el Salmo 85 No sabemos El autor Dice Para los hijos De Coré Que eran los músicos En Israel Y en este Salmo El salmista Está meditando En los caminos De Dios El tratamiento De Dios Con su pueblo Israel había sido Desobediente Pero después Del castigo Dios Los había Restaurado El salmista Está pensando En la vida La muerte La relación De Dios Con el hombre Y que Que lo que le llama La atención En versículo 8 Y 9 Lo dice Escucharé Lo que hablará Jehová Dios Porque hablará Paz A su pueblo Y a sus santos ¿Para qué? Para que no se vuelvan A la locura Ciertamente Cercana Está su salvación A los que le temen Para que habite La gloria En nuestra tierra La cultura Cristiana Se fundamenta Una actividad Y una actitud Diferentes Hermano Dice El salmista Escucharé Lo que hablará Jehová Dios ¿De qué manera Escuchamos a Dios Mi hermano? En el sermón Excelente Principalmente Y primeramente Escuchamos a Dios En su palabra Predicada Entre su pueblo Pero no sólo Aquí el domingo Otras formas Son necesarias Todos nosotros Tenemos una Biblia Y aquí en Costa Rica Tenemos la libertad De leerla No todos tienen eso Y usted sabe hermanos En la historia De las misiones Cuando ha llegado La palabra de Dios A algunas naciones No se les permitió Biblias Y muchos arriesgaron Sus vidas Llevando Biblias A situaciones Ilegales Donde podían Tener una Biblia ¿Por qué? Porque el cristiano Por naturaleza Quiere huir a su Dios Qué tristeza hermanos En naciones Donde quieren Pagarían mucho dinero Y harían mucha lucha Por conseguir una Biblia En nuestras casas Están las Biblias Regadas por todos lados Sucias Rotas En cada rincón Y descuidadas Muchas veces Qué tristeza Siempre la vida Parece ser así ¿Verdad? Lo que nos espacen No apreciamos Y lo que Otros quisieran No tienen Hermanos El cristiano Por naturaleza Quiere huir a Dios Porque el Espíritu Santo Pone ese deseo En nuestro corazón ¿Y qué huimos? De Dios Pues huimos muchas cosas Pero en este salmo Se habla de lo fundamental Este salmista hermanos Habla Este salmo Habla de lo más primordial Habla de lo que De lo que se fundamenta Nuestra vida Habla del perdón de Dios Versículo 2 Dice el salmista Perdonaste la iniquidad De tu pueblo Todos los pecados De ellos Cubriste ¿Qué oye usted De Dios Mi hermano? ¿Qué oye usted De Dios? El cristiano Salmo Por la fe En Cristo Oye Dios cubrió Tus pecados En Cristo Nosotros Oímos Una palabra De perdón Y la cultura Cristiana Es diferente A las otras Culturas religiosas Porque se basa Las otras Culturas Se basan En las Obras del hombre En el esfuerzo Que usted hace En lo bueno Que debe ser usted La cultura Cristiana Se fundamenta En el perdón De Dios En Cristo Por su gracia Y eso Lo afecta Todo Esto lo afecta Todo Y Nos da Un carácter Completo Diferente A nuestra Cultura Hermano Que la cultura Del mundo El mundo Generalmente Se fundamenta En Si me ayuda Yo te ayudo Si me friega Me la paga Pero la cultura Cristiana Es totalmente Lo contrario Nosotros Ofendimos a Dios Y como nos pagó Dios Sacrificó Su propio Hijo Por nuestras Ofensas Nosotros No teníamos Nada Con que ganar La buena Voluntad De Dios Dios dio Lo que no teníamos Dios pagó Proveyó El pago Nosotros Ni siquiera Entendíamos La gravedad De nuestra Suerte Ni creíamos En un infierno Y si creíamos En un infierno Nosotros no íbamos Hacia ello Menos queríamos Acercarnos A Dios Y que eso Dios Envió Su Santo Espíritu Para que Estáramos En razón Para que Tendiéramos Al Dios Justo Y para que Acudiéramos A Jesucristo Hermanos Cuando usted Se da cuenta De esto Entonces su corazón Se llena De qué De maravilla De asombro Ante Dios Y usted dice Lo que dice Aquí en versículo 3 Reprimiste Todo tu enojo Y te apartaste Del ardor De tu ira Se asombra El cristiano Se maravilla El cristiano Necesariamente Esto produce Una persona Muy diferente Mi hermano Su corazón No puede Quebrantarse Ante el Señor De gratitud De maravilla De asombro Y que usted Siga siendo La misma persona Esto Esta actitud De ese salmo Produce una persona Que procura La humildad Y no La alzanería Ninguna persona Ningún cristiano Que comprenda La gracia De Dios Puede Seguir Una vida De altanería Esto produce Una persona Que quiere Ser servidor Y no ser servido Esto produce Una persona Que sabe Perdonar Y no guardar Rencor Porque su Dios Ha tomado Nuestros pecados Y los ha tirado En el mar más profundo Y los ha alejado Tan lejos Como es el este Del oeste Jóvenes En la etapa En que ustedes Están Siendo bombardeados Por muchas Corrientes Y fuerzas Del mundo El mundo Promueve Lo contrario El mundo Promueve El orgullo La alzanería La arrogancia La venganza Inclusive Mediten La gracia Del Señor Ustedes Están entrando En un momento En que Toman conciencia De la vida Toman conciencia De las cosas Importantes Eso es gradual Procure No solo Los jóvenes Todos nosotros Procuremos Hermanos Que nuestro corazón Siempre sea Sensible A esta realidad Que es el fundamento De una cultura Cristiana Sin eso Hermano Olvídese De que vamos A poder Formar una cultura Diferente Una cultura Cristiana Es una vergüenza Para el evangelio Cuando Los que se llaman Cristianos Van a la iglesia Los domingos Pero viven Como paganos Toda la semana Mostrando las mismas Actitudes De egoismo De Errogancia De falta De humildad No les interesa Servir como Jesús sirvió Y guardan Rencor Es una vergüenza Para el evangelio La cultura Cristiana Se fundamenta Y fomenta Una cultura Basada en el Perdón de Dios En Cristo Y todos los días Hermanos Esto debe ser Una maravilla Para nosotros Por eso Cantamos Hoy Nuevas son Cada mañana Nuevas son Cada mañana Las misericordias De Dios Porque no son Merecidas Solo pensar Que Dios Cubrió nuestros Pecados en Jesús Solo pensar Que Él habla Una palabra De paz Para con nosotros Hermanos Debe llenarnos Cada día De asombro Cada día De maravilla Cada día De sorpresa Cada día De amor Y gratitud Se emociona Su corazón Se emociona Su corazón Amigo Que me oye Al escuchar Una palabra De paz Del Dios Del cielo Si alguien Muy sinceramente Hoy me dice Ya hay Guillermo No mucho Usted me dijo La condición De su cultura Cristiana Que usted Está desarrollando En su propia vida Y en su Hogar Sabe Jesús Está triste Con esa respuesta Y no se quedará Conforme Con un cristiano Que continúe Apático Frío Ante su gran Sacrificio Y lo único Que yo puedo Recomendar Es que usted Vuelva a tomar Su Biblia Y que la abra Y que vuelva A meditar Lo que hizo El gran Dios Del cielo En Jesucristo Perdonando Nuestros pecados Y luego Comience a vivir Las implicaciones De ser salvo Por la misericordia De Dios En Cristo Hoy hemos Contemplado Tres formas En que la palabra De Dios Obra poderosamente En nuestras vidas Hermanos Transformando Una cultura Anticristiana En la que vivíamos En la que nacimos Una cultura Anticristiana En una cultura Cristiana Primeramente Vimos que la palabra Nos convierte En personas Que hablamos Lo que está En nuestro corazón Y esa misma palabra Pone en nuestro corazón El conocimiento De Dios De justicia Y de alabanza Y sería Un fraude Que nosotros Todos Solo Habláramos De Dios El día Domingo En la iglesia Eso no Puede ser David decía Que quería hablar De la justicia De Dios Todos los días Porque por la palabra De Dios Veía la justicia De Dios Todos los días Y en todo Y su corazón Estaba lleno De la alabanza De Dios Hermano La cultura Cristiana Nos va a llevar A ser personas Que llenamos Nuestro corazón Y pensamiento Con la palabra De Dios El conocimiento De nuestro Dios Para que Todos los días Y todo el día Hablemos La justicia Y el alabante De Dios En segundo lugar Vimos Que el cristiano Forja una cultura Muy diferente En la forma En la forma de enfrentar Las pruebas Y las aflicciones De esta vida Nos separamos Intencionalmente Conscientemente Nos separamos De la cultura Egocentrista Y nos apegamos A Dios La palabra de Dios Es aquel bisturí Que corta El egoísmo De nuestro corazón Permitiendo Permitiendo Que veamos Con nuevos ojos A Dios Para contemplar Sus maravillosas Y poderosas Obras En la historia En la cultura Cristiana Los padres Les enseñan A sus hijos Desde pequeños Cómo poner La mirada En Dios En medio De los dolores De esta vida Y eso Producirá Cristianos Muy diferentes Hermanos Cuando esta cultura Cristiana Este arraigada Entre nosotros Y nosotros Sepamos En toda Ante toda Aflicción Ante toda Angustia Sepamos Enfocar Nuestro pensamiento En Dios ¿Sabe hermanos? Van a haber Cristianos fuertes Vamos a ser Cristianos Estables Cristianos Valientes Nada nos Tumba Nada nos Intimida Nada nos Podrá frenar En nuestro Servicio De Dios En tercer lugar Vimos Que la palabra De Dios Nos enseña Que el Cimiento De toda Nuestra Vida Es La asombrosa Y maravillosa Gracia de Dios En Cristo Jesús La cultura Cristiana Es una Cultura De asombro Es una No es una Cultura aburrida Jamás La cultura Cristiana Mi hermano Es una Cultura De maravilla Nueva Son cada Mañana Las Misericordias De Dios Nunca nos Aburrimos De tomar La Biblia Otra vez Y contemplar Otra vez El amor Inmerecido De Dios De Dios De Dios Con Nosotros Se lo Enseñamos A nuestros Hijos Oramos Y alabamos A Dios En casa Y aquí Con nuestros Hermanos Cantamos Glorias Y cantamos Alabanzas A Dios Y nuestra Vida Entera Se convierte En un Sacrificio Vivo A Dios Practicando La unidad En lugar De la Arrogancia El servicio En lugar De ser Servido El perdón En vez De la Venganza Y el Rencor No siempre Es fácil Dejar la Cultura Anticristiana En que Hemos sido Formados Hermanos Y esa Cultura Que nos Rodea No siempre Es fácil Pero yo Creo que Todos Aquí en esta Mañana Estamos de Acuerdo Que la Cultura Cristiana Que Dios Tiene Para nosotros Es una Cultura Mucho Más sana No es Cierto Es Hermosa Es una Cultura En que Hay Verdadera Felicidad Una Cultura En que Nuestros Hijos Crecerán Seguros Yo creo Hermanos Que nosotros En esta Mañana Anhelamos Formar Esta Cultura Para nosotros Cuantos Le decimos A Dios Hoy Dios Ayúdame A poder Formar Firmemente Esa Cultura Cristiana Amén Oremos Esa es Nuestra oración Señor Gracias por Tu palabra Que nos Explica Claramente Cómo La cultura La vida Cristiana Difiere Radicalmente De la cultura Que han Formado Los Incrédulos Y Ayúdanos Oh Dios Pon En Nosotros Ese Amor Por Tu Palabra El Amor Por Ti El Amor Por Conocerte Tus Obras Oh Dios Y Ayúdanos A cada Uno de Nosotros Individuos Padres Jóvenes Hijos A luchar Por Formar Esa cultura Cristiana Para que Tu recibas La gloria Y que Nosotros Seamos Seguros En Ti Oramos En El Nombre De Jesús Amén